Todo el mundo sabe lo que es un zoológico. Un iceberg es un video en el que hablamos de hechos, teorías y curiosidades y conforme avance el video, este se va volviendo más oscuro. Una de las cosas más comunes de cuando se asiste a un zoológico es ver los letreros que advierten no alimentar a los animales. Y quizá te hayas preguntado que tiene de malo el alimentarlos, pues existen diferentes razones siendo la más importante que esos animales ya llevan una dieta y el alterarla puede hacerles daño, pero también puede deberse a que al querer alimentar a un animal, este pueda llegar a morder a los visitantes. Aunque estamos acostumbrados a ver zoológicos públicos a los cuales cualquier persona puede asistir, algunas personas millonarias tienen zoológicos privados dentro de sus mansiones. Comúnmente suelen tener crías de felinos, pues tener uno adulto puede llegar a resultar peligroso. Y aunque estos zoológicos suelen recibir inspecciones para asegurarse que los animales se encuentran bien, existen millonarios que someten a los animales a estrés, tal es el caso del millonario Fofo Márquez, un millonario que se dedicaba a llevar a cachorros de felinos a fiestas donde había música fuerte, la cual puede llegar a estresar al cachorro. En agosto del año 2022 se realizó una broma ocurrida en un zoológico. Esta fue realizada pero no exactamente por personas, sino por un animal, pues un mono capuchino de un zoológico de California estaba llamando al 911, según autoridades, cuando fueron al zoológico a investigar, todos negaban haber llamado al 911. Finalmente, autoridades llegaron a la conclusión de que el mono tomó un teléfono y al picar botones al azar, llamó en múltiples ocasiones al número de emergencia. Los huskies son la raza de perros que más se asemejan a un lobo. No obstante, aunque puede resultar difícil, se puede llegar a distinguir la diferencia entre los huskies y los lobos, y debido a esta semejanza a un zoológico de México, se le ocurrió hacer pasar a un perro husky por un lobo. El perro fue descubierto por un usuario de TikTok y más tarde, expertos en animales afirmaron que se trataba de un perro husky. Mi at the zoo es quizá el video más popular referente a un zoológico. Este video también es conocido por ser el primero en ser subido a YouTube en el día 23 de abril del año 2005. Fue filmado en un zoológico de San Diego. Han existido muchos rumores respecto a este video, desde quienes afirmaban que se afirmaría una secuela, lo cual fue falso. El creador nunca ha mencionado nada similar. Finalmente, el creador del video y cofundador de YouTube ha utilizado la descripción de su video para criticar cambios que ha tenido YouTube desde que lo adquirió Google, como la función eliminada de dar dislike. En el año 2021, un zoológico de Bélgica prohibió la entrada a una mujer llamada Adi Timmermans. Supuestamente, la mujer entabló una relación romántica con un chimpancé del zoológico llamado Cheetah. Esta curiosa relación comenzaría en el año 2017. Adi iba todos los días a ver al animal. Incluso tanto ella como el chimpancé se lanzaban besos a través del cristal. Los trabajadores del zoológico empezaron a notar que Cheetah era excluido del resto de chimpancés y se la pasaba solitario. Al parecer, la razón, según los cuidadores del zoológico, es que los chimpancés al ver a Cheetah con una visitante ya no lo consideraban parte del grupo. Finalmente, Adi declaró que el chimpancé y ella habían tenido una aventura, que lo amaba y él lo amaba a ella. Y que no entendía por qué los encargados del zoológico querían quitarle eso. Mike Tyson es un boxeador estadounidense el cual, a finales de los años 80, para probar su fuerza, se le ocurrió una idea muy bizarra. Él fue a un zoológico y al ver a un gorila, pensó que sería una gran idea el pelearse a puñetazos contra él, por lo que intentó sobornar al cuidador para que le abriera la jaula del gorila con la cantidad de 10.276 euros, aproximadamente 200.000 pesos mexicanos. Afortunadamente, el cuidador rechazó la oferta, pues de haberse dado la pelea, por más alterada que tenga la realidad Mike Tyson, el gorila raza lomo plateado podía llegar a pesar más de 200 kilos, además de tener una fuerza física brutal, por lo que sin duda se papearía y pondría en peligro la integridad de Mike Tyson. Los pandas son animales fascinantes, no obstante, esta especie es de las que más han dado que hablar, pues está en peligro de extinción, ya que se dice que son sumamente descuidados y pudiendo ser carnívoros, por alguna extraña razón, deciden que es mejor comer bambú, además de escalar a grandes alturas y copas de árboles que por su peso se puede romper haciéndolos caer de una gran altura. Esto sumado a que se dice que estos son tontos a la hora de reproducirse, pues se afirma que se le tiene que poner no por de pandas para que ellos puedan llegar a reproducirse. Todo esto hace que sea uno de los animales más raros del mundo. Debido a esto, los pandas fueron usados por China para hacer tratos con otros países, esto haciendo que durante muchos años el único panda con otra nacionalidad fuera Chin Chin, una panda mexicana, pues sus padres Pepe y Jing Jing llegaron a un zoológico mexicano en el cual nació Chin Chin y en el cual falleció a sus 38 años. La broma del zoológico del Central Park sucedió en 1874, pues un dueño de un periódico pensó que era una buena idea el difundir que había una fuga masiva de animales peligrosos del zoológico, afirmando que varias personas habían perdido la vida a mano de los animales, poniendo después de una noticia gigante un pequeño párrafo donde afirmaba que la noticia era falsa. Esto no quitó que Bennett, el dueño del periódico, fuera acusado de incitar el pánico, algo similar ocurrió en el año 2021 en un zoológico de Tamaulipas, en el cual a los dueños se les ocurrió una broma. Esta consistió en inventarse que un felino de alto riesgo se había extraviado del zoológico, dando a entender que ya sea una pantera, tigre, puma, león, etc., se había escapado del zoológico y aunque minutos después de esta publicación hicieron otra diciendo que era una broma, puede que muchas personas únicamente hayan visto la primera nota y hayan provocado el pánico colectivo. Existen muchas personas que creen que el zoológico es un lugar que únicamente encierra animales para la diversión de las personas y que los animales deberían estar libres en su hábitat natural. Por esto es que en agosto del año 2013 activistas decidieron romper los candados del zoológico y entrar a las 3 de la madrugada para liberar animales de sus jaulas, siendo sobre todo aves las que lograron escapar del zoológico volando. Según el dueño del zoológico, esta clase de actos ponen en peligro a los animales, pues recordemos que estos animales están acostumbrados a recibir alimento, por lo que es complicado que sobrevivan por cuenta propia. Crymeaco Crouch fue un evento realizado por un zoológico durante el día de San Valentín, el cual consistía en nombrar a una cucaracha con el nombre de tu expareja y dársela de comer a un animal del zoológico. Para eso tenías que usar la página web del zoológico donde podías comprar desde lechugas para herbívoros hasta ratones que serían alimento para los reptiles. Lo más raro es que si pagabas 150 dólares se te mandaría el video de cómo el animal devora tu compra. Se cree que existen especies animales las cuales el ser humano no ha llegado a descubrir, sobre todo en el océano pues se dice que no hemos llegado a explorar las profundidades más lejanas del océano. Por lo mismo se afirma que hay especies animales que no tienen ningún zoológico en el mundo. Los acuarios son la versión acuática de los zoológicos y si para un animal el proceso de captura para ser llevado al zoológico puede llegar a ser estresante, se vuelve mucho peor para los peces y las criaturas marinas, las cuales son sustraídos de manera mucho más dura, en ocasiones con trampas de pesca gigantes, las cuales lastiman a los peces. Algunos protestantes afirman que más de la mitad de animales marinos capturados no llegan vivos a los zoológicos y que otro gran porcentaje fallece debido a los cambios de hábitos y la sanidad o temperatura del agua. Los zoológicos en teoría deben ser un lugar para preservar a los animales y apoyar contra la extinción de las especies. No obstante, muchos activistas afirman que los cuidadores de animales y las instalaciones del zoológico no son óptimas y creen que estos animales deberían estar en libertad y es que han existido casos de zoológicos que no tratan bien a los animales, ya sea teniendo sus hábitats sucias o a los animales enfermos o lastimados, comparando el zoológico como una prisión para animales. En el año 2021, una ONG hizo un zoológico muy particular. Este, a diferencia del resto de zoológicos, consistía en enjaular a las personas visitantes y no a los animales para que los visitantes puedan ver a los animales dentro de su hábitat natural. Quizá el único inconveniente de esta atracción es que los dueños del zoológico no garantizan el cómo reaccionarán los leones Egipto 2018. En el zoológico El Cairo hubo una controversia pues uno de sus visitantes se haría la siguiente foto, pero todo cambió cuando el visitante afirmó que el animal de la foto no era una cebra, sino un burro pintado para que pareciera una cebra. La foto se viralizó y el zoológico afirmó que el animal de la foto era una cebra, no obstante nadie le creyó y un veterinario confirmó que efectivamente era un burro pintado debido a su tamaño tan pequeño, orejas puntiagudas y sobre todo las manchas en la cara que parecían que era pintura negra despintada. Existen animales que han estado encerrados en una jaula de zoológico desde que nacieron, quizá debido a esto cuando ven una oportunidad de escapar hacia otro sitio lo hacen y aunque animales como aves o equidos como caballos burros y camellos no son excesivamente peligrosos, este no es el caso de grandes felinos los cuales lamentablemente han llegado a acabar con la vida de visitantes. Este es uno de los casos más extraños que han ocurrido en un zoológico y es que en un zoológico al sur de Japón quedó embarazada una mona de 12 años llamada Momo la cual vivía sola es decir no había ningún macho de su especie en su jaula para poder reproducirse después de pruebas de ADN el padre resultó ser otro mono macho pero si es que estaban en jaulas separadas ¿cómo lograron reproducirse? después de una larga investigación se descubrió que en la pared de la jaula de Momo la mona existía un pequeño orificio de 9 milímetros de diámetro se cree que fue a través de ese orificio por el que los monos se reprodujeron PETA es la asociación de protección animal más reconocida en el mundo y esta está en contra de los zoológicos al punto de que han demandado a algunos logrando cerrar un zoológico de Estados Unidos tras acusar al zoológico de poseer exhibir y lucrar con animales exóticos concluyendo la demanda con el cierre del zoológico han existido casos de zoológicos que al no tener algunos animales deciden inventárselos ya vimos anteriormente ejemplos como el del husky que hicieron pasar por un lobo y el burro pintado para que parezca una cebra no obstante existen más casos así como un zoológico chino el cual hacía pasar perros por leones o ratas como reptiles según un trabajador los leones reales habían sido enviados a otro zoológico para tener crías pero han existido casos más descarados como el de otro zoológico chino el cual pusieron pingüinos de plástico u otro zoológico palestino que exhibía animales de peluche como animales reales marius era una jirafa la cual se volvió viral pues resulta que esta vivía en un zoológico de dinamarca no obstante al estar listo para reproducirse se descubrió que marius tenía genes muy similares a las jirafas que se encargaban de la reproducción de su especie además de que el resto de jirafas hembras eran sus hermanas e incluso su madre por lo que los biólogos del zoológico decidieron sacrificarlo para que no dañara la genética de sus crías muchas personas calificaron al zoológico de inhumano por sacrificar a marius diciendo que hubieran trasladado a marius hacia otro zoológico en internet se viralizó un video en el que en un zoológico un perrito se interpone en medio de una pelea de un tigre y un león resulta que la perrita llamada nancy había sido quien había criado como sus cachorros a estos grandes felinos por lo mismo estos nunca la atacaron y nancy simplemente actuó como una madre que quería separar a sus hijos para que ya no peleen resulta que nancy es parte de un programa de preservación de la especie en la que perros crían grandes felinos que no sean aceptados por sus madres algunos zoológicos forman parte de un sistema de reinserción de animales es decir que después de haber sido criados y en algunos casos nacidos en zoológicos los animales se han puesto en libertad esto ha provocado un debate entre personas que afirman que esta acción es negativa pues un animal criado en cautiverio y que se acostumbró a que le proporcionaran su alimento no tendrá la experiencia para sobrevivir en su hábitat natural a lo largo de la historia han ocurrido muchísimos accidentes en los zoológicos del mundo lo más preocupante de estos accidentes es que la gran mayoría de afectados suelen ser niños los cuales buscando interactuar con animales se acercan demasiado a ellos habiendo casos en culpa de que sus padres no les prestaron atención algunos ejemplos de estos son un niño al cual un jaguar le alcanzó a morder el pie una niña que le jaló el cabello un mono araña y un niño mordido por un lobo por medio de facebook una empleada de un zoológico hizo una publicación que fue considerada racista y que levantó controversia esto debido a que en una foto de ella en el zoológico publicó un texto que decía hola a todos aquí en el trabajo sirviendo a estos traseros odiosos de gente blanca esto molesto a usuarios de facebook los cuales denunciaron la publicación con el zoológico autoridades del zoológico pidieron disculpas y afirmaron haber solucionado inmediatamente la situación por lo que es muy probable que la permiten que sus visitantes interactúen con sus animales ya sea alimentando animales herbívoros o dejando que los niños se acerquen a animales dóciles no obstante existen actividades que pueden considerarse peligrosas pues un zoológico de Inglaterra permitía que sus visitantes jugaran a tirar la cuerda contra un tigre de bengala para probar la fuerza del visitante el video fue sumamente criticado por explotación animal comparando al zoológico con un circo algunos animales han sido vinculados al tráfico ilegal de animales exóticos pues cierto es que estos animales pueden valer una fortuna por lo que algunos zoológicos los crían y después los venden a traficantes de animales los cuales los suelen llevar a zonas donde esos animales son especialmente raros para venderlos a algún millonario para que te des una idea en México una cría de algún gran felino puede costar hasta 90.000 pesos mexicanos es decir arriba de 4.000 dólares finalmente también existe la teoría de que algunas personas millonarias compran estos animales exóticos para consumo el 29 de julio del presente año 2023 se viralizó el video de un supuesto oso teniendo comportamiento humano al pararse en dos patas lo que llevó a muchas personas a pensar que realmente no estaban viendo a un animal sino a un humano disfrazado comportándose como un oso esto debido al tamaño del oso el cual era pequeño su caminar y el como se veía su piel viéndose como si se tratara de una botarga de oso y aunque china ya ha tenido la fama de hacer pasar unos animales por otros en esta ocasión a pesar de toda la polémica resultó que realmente no era un humano sino un oso auténtico específicamente un oso solar malayo una especie de oso los cuales son más pequeños que otros ejemplares como el oso pardo existe un dicho que dice no muerdas la mano que te da de comer no obstante han existido animales que literalmente han rechazado este dicho atacando a sus cuidadores lo cual es triste pues uno pensaría que como están acostumbrados a ser visitados y alimentados por ellos uno pensaría que los animales han generado un vínculo con sus cuidadores pero no en todos los casos es así pues han existido ocasiones en la que animales del zoológico acaban con la vida de su cuidador la jaula de la muerte consiste en sumergirse a un sitio donde hay animales acuáticos los cuales pueden considerarse peligrosos la razón para sumergirse a verlos suele ser simplemente poder verlos de cerca ya sean tiburones o cocodrilos lo cierto es que la jaula de la muerte aunque de alto riesgo y en todo momento se tiene que estar con un profesional fue una actividad creada en los zoológicos en casi todos los zoológicos se pretende educar a los visitantes para que sepan cómo tratar a los animales no obstante un zoológico suizo hizo algo sumamente bizarro pues aunque el zoológico tenía la intención de enseñar a los niños una clase sobre crueldad animal lamentablemente los métodos empleados por el zoológico fueron altamente cuestionables pues el zoológico decidió acabar con una cría de oso pues el padre del pequeño oso ya había acabado con la vida del hermano del pequeño oso por lo que el cachorro restante al estar bajo amenaza de su padre los dueños decidieron dormir al pequeño oso y disecarlo para supuestamente enseñar la crueldad animal a los niños estos son quizá los zoológicos más extraños de todos pues en el pasado durante el siglo 19 los zoológicos humanos tenían una gran popularidad los zoológicos humanos eran usados como excusa por invasores cuando llegaban a conquistar pueblos los animales de los zoológicos humanos eran personas de razas diferentes a los invasores sobra decir que estos zoológicos eran sumamente racistas pues sobre todo personas de color eran las atracciones de este horrendo espectáculo finalmente aunque esto suene increíble una de las primeras personas en prohibir este tipo de zoológicos fue Hitler los zoológicos en teoría deberían ayudar contra la extinción de especies irónicamente han existido casos de criaturas en peligro de extinción que se han llegado a extinguir es decir que su último ejemplar falleció dentro de un zoológico ejemplos de esto son el tigre de Tasmania y un roedor llamado Melomis Rubicola alguna alguna vez te has preguntado qué pasa cuando cae en bancarrota un zoológico y es que aunque el cierre puede darse por distintos factores en ocasiones el dueño queda en la quiebra por lo que ya no encuentra qué hacer con los animales por esto han existido casos en los que el zoológico es abandonado junto con animales los cuales lamentablemente se van pudriendo poco a poco enjaulados sin comida sin agua hasta que fallecen el zoológico municipal de surabaya indonesia también conocido como el zoológico de la muerte es posiblemente el peor zoológico del mundo ya no sólo por permitir que sus animales se reproduzcan sin control lo cual llevaría a que el zoológico no tuviera recursos para alimentarlos llevando a los animales a la desnutrición y el descuido punto de que algunos animales han comido sus propias heces para poder sobrevivir lo que ocasionó que fuera uno de los zoológicos con más fallecimientos de animales llegando a fallecer hasta 25 animales cada mes es decir casi un animal por día además investigaciones demostraron que cuando los animales fallecían vendían la piel de los animales en el mercado negro cual animal piensas que es el más peligroso del zoológico quizá te venga a la mente un gran felino o quizá un oso o tal vez un cocodrilo lo cierto es que estos animales pueden ser en cierta medida domesticados sin embargo en el pasado se han intentado domesticar cebras y se vuelve imposible pues cada vez que crecía la cebra se volvía más intratable e incluso llegaban a atacar a los seres humanos por eso es que con diferencia el animal que más daño hace a sus cuidadores de zoológico son las cebras la principal razón de ir a un zoológico es ver a los animales pero te has preguntado por que casi todos los animales del zoológico se ven en perfectas condiciones y cuál es el momento en el que un animal del zoológico desaparece para el público pues los zoológicos cuando un animal tiene una cría comúnmente su cría será su sustituto pues tiene mejor aspecto mientras que el animal grande y viejo quizá ya no luce tan imponente como lucía durante su juventud por lo mismo los animales viejos son escondidos del público y abandonados en jaulas ocultas y más pequeñas que las que vemos dentro de un zoológico incluso se dice que estos animales son los que más sufren y menos atienden en los zoológicos debido a que ya no están siendo una ganancia costa rica es hasta la fecha el único país que ha llegado a prohibir los zoológicos por maltrato animal sustituyendo las jaulas por santuarios en el que los animales no deben estar encerrados y pueden vivir libremente en el presente año 2023 un zoológico de washington tuvo que ser evacuado tras una amenaza pues autoridades del zoológico recibieron un correo electrónico que afirmaba que habían implantado un objeto explosivo dentro del zoológico finalmente tras investigaciones se determinó que no existía ningún dispositivo explosivo dentro del zoológico por lo que puede que todo haya sido una broma lo curioso es que únicamente evacuaron a visitantes y personal pero de haber sucedido lo mencionado los animales no se hubieran salvado las cenas de fin de año suelen ser especiales pero el dueño de un zoológico de chilpancingo se le ocurrió algo muy bizarro pues ordenó el sacrificio de cuatro cabras para que fueran el platillo durante la posada de año zoológico sitio donde se llevaba a cabo el convivio hugo fue una orca la cual pertenecía al zoológico logoparque hugo falleció en marzo de 1980 de una manera peculiar pues sería el propio hugo el responsable resulta que la orca se estampó contra su estanque de agua hasta tomar su propia vida se ha intentado encontrar el por que la orca haría lo mencionado hay teorías de que la orca ya no aguantaba estar encerrada en soledad y científicos afirman que se debe a razones biológicas o incluso químicas como que el hábitat no estaba adecuada a las necesidades de la orca año 2016 zoológico metropolitano Santiago Chile un hombre de 20 años llamado Franco Ferrada estaba ebrio en un zoológico Franco decidió quitarse toda la ropa y romper una rejilla de seguridad para entrar a la hábitat de los leones según visitantes del zoológico aseguran que el hombre recitaba citas bíblicas y mencionaba a Jesús lamentablemente por seguridad de Franco los leones tuvieron que ser sacrificados para que no le hicieran daño después autoridades encontraron una nota de despedida en su pantalón por lo que todo indica que entró con los leones para tomar su propia vida muchas personas manifestaron molestia por el sacrificio de los leones el zoológico de Lujan es un zoológico algo peculiar pues este tiene como atractivo principal que los cuidadores vivan con los animales pero literalmente pues los cuidadores comen y duermen con los animales no hay jaulas y aunque esto pareciera ser algo positivo ha sido muy criticado pues la ideología del zoológico de Lujan es hacer desaparecer el instinto salvaje de leones tigres osos etc por lo mismo muchos critican diciendo que ponen en riesgo físico a sus visitantes además de sanitario pues al estar los animales y humanos en continuo contacto pueden nuestras enfermedades enfermar gravemente a los animales y viceversa enfermedades de los animales pueden llegar a nosotros recordemos que la última vez que una enfermedad de un murciélago llegó a nosotros los humanos provocó una pandemia mundial en un zoológico de texas en junio del 2022 se captó a una extraña criatura autoridades preguntaron a habitantes que animal era pero nadie pudo responderlo apodando a la criatura como el objeto no identificado de amarillo se pensaba que era un coyote gigante o incluso había gente que afirmaba que era el chupacabras febrero 2022 zoológico de tashkent una mujer lanzó a su hija de tres años de edad a la hábitat de un oso el video del suceso fue captado por cámaras de seguridad del zoológico afortunadamente el oso únicamente olfateó a la niña y se alejó según el testimonio del zoológico la mujer no quiso decir las razones para lanzar a su hija pero si fue detenida por el delito de intento de omitio en todos sitios existen personas que están mal de la cabeza y el zoológico no sería la excepción pues un cuidador del zoológico de Surabaya en indonesia fue acusado de hacer cosas para adultos con varios animales el cuidador fue captado en cámaras después de que comenzaran a sospechar de que algo le hacía a los animales que cuidaba el cuidador estuvo trabajando durante 14 años en el zoológico por lo que se desconoce cuánto tiempo llevaba haciéndolo mencionado con animales al ser detenido el cuidador dijo que todo era consensuado lo más rocambolesco es que supuestamente una orangután que nunca había tenido contacto ninguno con un macho de su especie resultó embarazada al nacer la cría su ADN era más similar al de un humano que al de un orangután esto según el paleobiólogo Bachtyar Pado Pangulu de la universidad Jakarta en el año 2016 en un zoológico del sur de Yemen se descubrió que animales habían tenido que recurrir a comerse a sus compañeros de hábitat para sobrevivir pues el zoológico fue abandonado debido a un conflicto armado que se vivía en aquel entonces en el país durante la segunda guerra mundial hubo un zoológico que tuvo participación y es que el zoológico de Varsovia perdió a todos sus animales debido a la guerra el dueño del zoológico y su esposa decidieron utilizar el zoológico para ocultar a judíos del ejército alemán Otavanga era un chico indígena el cual fue secuestrado a sus 12 años por estadounidenses los cuales lo usaron como atracción turística primero en ferias para después ser vendido a un zoológico el cual lo expuso con los primates como si fuera un simio más el zoológico quiso encubrir este hecho diciendo que Otavanga era un empleado del zoológico tras ser liberado del zoológico Otavanga cayó en depresión por lo que tomó su propia vida no es un secreto que en México existen grupos criminales no obstante aunque sus víctimas comúnmente suelen ser personas por alguna extraña razón en el año 2022 hubo un ataque en el zoológico de Colima dejando un saldo de dos animales que perdieron la vida un ciervo y un borrego Thomas Husky mejor conocido como Suman era un hombre que trabajaba en un zoológico pero en su tiempo libre se dedicaba a ir con mujeres que hacen lo que sea a cambio de dinero y las agredía de la peor manera posible Thomas fue escalando hasta que comenzó a arrebatar la vida a sus víctimas aquellas que sobrevivían temían denunciar por su profesión temiendo a que no les crean no obstante cuando Thomas Husky era arrestado se libraba pues supuestamente sufrió una enfermedad que le provocaba tener personalidades múltiples esto junto con traumas que vivió en el pasado padres ausentes y sufrió el peor abuso por parte de una maestra la cual lo introdujo a una red donde suman hacia lo que sea a cambio de dinero finalmente su detención fue lenta debido a las supuestas personalidades múltiples las cuales según psicólogos e investigaciones no eran reales y solo fingía para así zafarse de la prisión agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal sin nada más por agregar adiós mi panita se te quiere